Estoy buscando a Yalil que está por aquí escondido Yalil al ver Esta vez no me va a coger Ya sé dónde está Ya lo veo Míralo allí Él se cree que yo no lo veo Que menso Sal que ya te vi Hola Soy yo Otra vez aquí Yalil al ver Yalil al ver Está jugando con mi papá Nerf Bueno Para juegos así Hay que tener un poco de protección Pero Hoy El video no se trata de Nerf Sino se trata hoy de un Pokémon Y el Pokémon de hoy es Greeninja Y el Pokémon de hoy es Greeninja Bueno, lo que tienen que hacer es poner la mano así Se la ponen aquí y enrollan por toda su cabeza Lo voy a repetir Bueno Bueno La pregunta ¿Por qué? Bueno Como ustedes saben Greeninja tiene aquí como si fuera una bufanda Pero en realidad es su lengua Y por eso es que elegimos esa seña Y es así Greeninja Greeninja Adiós No 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 No